Entendemos que vivir es un derecho fundamental, pero también entendemos que actualmente nunca se está a salvo, sin importar el entorno en el que nos desarrollemos, que sea este civil o institucional, en cualquier momento el enemigo puede ser más cerca de lo que parece. Estamos conscientes de eso y por eso nuestra misión va más allá de fabricar protección balística, creamos oportunidades de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!